¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy jugando Fortnite en este momento por Twitch Si quieren jugar, pues, únanse al stream y juegan conmigo un ratito Los quiero, los veo ahí, bye Vamos a mandar esa Y déjenme mandar al stream Por... YouTube Por el YouTube Por la comunidad de YouTube Este control se trabó de acá, gente Espérenme que... Ahí está No, no, no Puta madre, me puse a buscar sin querer Mr. Pandamar, hola Durán, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, wey? Se glitchó el mundo No me puedo quedar todo elicto, voy a ir a un partido Pero creo que sabes que eres el mejor Muchas gracias, Levi, eres la verga Espero que Dios te dé muchas bendiciones Y no, hijos Friend request from Unjapo Uy, la verga Durán, vas a terminar el Mario Verde en stream Sí, así es, el Mario Verde se acaba en stream Vamos para allá Ahorita, ahorita Están tumbados Queda uno Ah, lo tiene ahí Alto bot Alto bot Buenas, buenas, buenas Madre mía, ¿qué? ¿Qué? Ah, yo igual la tengo Ahorita nos la ponemos ¿Quién es? No mames, soy la verga, cabrón ¡Ay, soy la verga! Ey, ¿qué pedo con ese disparo? ¿Qué pedo con ese disparo? Ah, fui yo, disparé por accidente Ahí está su cuate No le di ¡Ay, le dio en la pata ese disparo, cabrón! ¡Vámonos a zona! ¡La zona! Muchas gracias por esos followers, Raymond ¡Ah, la verga! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bro, soy muy fan Sigue, bro Soy muy fan Sigue, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con todos sus comentarios? Ni siquiera me había dado cuenta ¿Quién me hosteo? Ponga a alguien ¿Quién me hosteo? Por favor ¿Quién me hosteo? ¿Qué están poniendo? Bro, soy muy fan Sigue Silver, 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 Silver Muchas gracias, Silver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Que me moleste a tu gente Muchísimas gracias por eso Estamos jugando Fortnite en Squad Si quieren unirse Me pueden agregar Como me duran 18 Muchas gracias por ser tan fans Ser tan fans En un segundo ¡Se los agradezco demasiado! Nunca pensé tener tantos fans En tan poco tiempo Es tan hermoso Este sentimiento Soy el Wefere Falsísimo Hola, bienvenidos al stream De Wefere Falso Dora Melcacho ¡A la verga! ¡Qué buenos nombres! ¿Por qué? ¿Quién les da la idea De esos nombres? O sea, neta Antes de ponerme Wefere Juegos Mil veces me hubiera puesto Dora Melcacho O algo así Más cagado Yo soy muy fan Sigue así Yo soy muy fan Sigue así Me caes muy bien Un saludo para Juan Guarnizo Saludos a Juan Guarnizo Eso no quita que te odie Te sigo odiando, Juan No mames Pinche lagazo Güey, qué pedo Oye, Daran Si encontraste el calvo No, no lo encontré Este Juan Guarnizo Es todo un loquillo Jejeje Sí, es un loquillo Ahorita le voy a decir Que no me han deshosteando ¿Qué le pasa? No me han deshosteando Juan Guarnizo Te odio Pero me deja ver No mames Tenía una trampa La puta madre Güey Ahí, maten a ese Deja, matenla Buena, buena, buena Buena, se murió A huevo, a huevo Ya son los últimos Ya son los últimos Ya maté a uno Ya está, ya está en la vida blanca Eh Bajen, 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 bajen Ahí está, atrás de esa puerta Ahí está, atrás de esa Se le cagó la vida Buena, no mames Ahí está, ahí está Buena, 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 buena Ya casi, ya casi Buena, a huevo A huevo, a huevo Eso Ganamos Merecen una nueva partida Otra partida Taba bien Taba bien, da Juan Guarnizo Perdón Wefri, wefri Pajas Dijak Si te revivo Si la armamos Voy a apostar todo Porque te voy a revivir Sí, sí, sí Buena Ahora Dijak Dijak Reviviste, wey No mames, cabrón Ya era demasiado, wey Vengo de Juan Guarnizo Qué asco Qué asco Que vengas de él Lo odiamos en este chat Nada, no es cierto Dume Muchas gracias por venir Es muy buen para Juan Saludos para Juan No te odiamos La verdad sí Pero estamos diciendo que no Porque nos mandaste gente No es cierto O sí, es cierto O no es cierto Estás más bueno Que el pan de muerto Uff Entonces estoy buenísimo, cabrón No ¿Cómo no? Uy, a la verga, cabrón Qué pedo este, wey Qué fusil trae 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 uno más grande Que el dorado Dos balas Me bajó todo, cabrón No, por atrás llegó alguien Qué poca madre Traen Traen bote, eh Traen bote y todo A la verga Los atrás No me mates, buen hombre Vete a la verga Buena ¿Por qué tiene la cabeza encima? Vamos al lobby Vamos al lobby Vamos al lobby La verga Dijak, 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 Dijak A la verga Un regalo Un regalo de Valkst ¿Quieres jugar? Voy a hacer spam Puta madre Dijak Val, me voy a esperar Para leer tu mensaje Ahí está Ahí está No, mierda No, mierda Dijak Puta madre Tu micrófono No puedo hacer nada, wey Desconéctalo La verga Desconéctalo O algo No sé Desconéctalo Ok Hasta que Lo desconecte Voy a mutear Un regalo de Val ¿Quieres jugar? Voy a hacer spam Pásense por el Twitch y YouTube YourDev Por favor Claro que sí, Valve Ahí vamos a ver Tu regalo Vean el regalo Que me dio Valve Vamos a ponerlo Y también Tenemos esta cosa Vamos a equiparla Me salí Yo dije Me voy a salir Y lo voy a abrir de nuevo Y me salí Y lo voy a abrir de nuevo Chingada madre Me encanta el fornito Lo juego todo el día Y ya No se pasa por no poner El caballo homosexual De las montañas Puede ser que me haya pasado Por eso Puede ser muy posible Que me haya pasado por eso De lunes a domingo Voy todo viciado Hay que ser minero Poner el arma en el ruedo Es un alto bot No, un bot no construye Sí construyen Aquí está el otro Aquí está el otro ¿Dónde está? Ah, no Aluciné, cabrón Súper mega aluciné A 200 metros Que se asome el hijo de Que se acerque el hijo de perra Y le doy Es que hay que ser minero Poner el pico en el hierro Volta a lo que se venga Cuando sepas que Yo soy minero Juego la vida Quítate, güey ¿Dónde están, güey? ¿Por qué te fuiste a darte, D-Hack? Qué verga, güey Ay, D-Hack tops Porque esos güeyes Se fueron en el barco Sin nosotros, cabrón No entiendo No mames Pinche equipo pitero, cabrón Sí, güey Pinche D-Hack se va a darse ahí solo, güey Les vale verga Que se van en el barco Sin nosotros Queremos el rap de Wefere Ahorita lo ponemos No mames Es que no puedo construir, güey Me lleva a la verga D-Hack, ayuda No puedo construir, güey Este güey ya casi lo mato No mames Me llegó por atrás, cabrón No, es que sin construir Está perrísimo, cabrón No mames No, ya, mátate, mátate Que te maten, que te maten Ah, ya íbamos a ganar No mames Pensé que iba O sea, no sabía que ya íbamos a ganar, güey Minero, please No voy a poner minero Nunca Hasta que ganemos Si ganamos Ponganme ¿Dónde estás tú? Wefere Frostex Espérame Si el minero no ganas Me lleva a la verga Minero, pues Minero No me lleva a dejar armas allá, güey No mames No vio este pendejo, cabrón No vio este güey, cabrón Mi papá es un furry No mames ¿Cómo le hace? ¡Páscate, Onichon! Mañana no hay clase Mañana no hay clase ¿Dónde está ¿Dónde está? Gracias, güey Crickilla de amor Lo escucho al hijo de perra Pero no lo veo, cabrón Está arriba de nosotros A la verga Me disparó durísimo ¿Dónde está, güey? ¿Atrás de acá? ¡Ah! ¡A la verga, güey! Estuvo muy rara esta partida Pero muy rara Camilaza es una muy, muy, muy Pero muy buena amiga mía Me cae de huevos Es súper buena Pero ahorita está En Just Chatting Si quieren platicar un rato con ella Ella es muy buena persona Les voy a contestar a todos ustedes Estoy segurísimo Los dejo Los dejo con ella Bye Le dicen que le mando saludos Y Que la quiero mucho Y Ahí se quedan con ella Quédense con ella No se enojetes Se van a quedar O no Se van a quedar Sí, sí, sí Gracias Bye